Música En estos momentos estamos en Ciudad de La Habana En el municipio de La Habana del Este, localidad La Mar Donde generalmente viajan las personas hacia Matanza Y hoy se ve que la acaban de poner ahí ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que no paren máquinas particulares para viajar hacia Matanza Ni camiones que tiren pasajes, ni guaguas estatales tampoco Simplemente lo único que hacen es perjudicar al pueblo Todas estas nuevas leyes han surgido desde que el día de Canel O fue puesto en Cuba por Raúl Castro ¿Por qué se va de aquí? Para allá porque no hay donde parquear ¿No hay donde parquear? Si se quedan donde parquean aquí ¿Dónde usted cree que sería mejor que parquearan? ¿Aquí o arriba en la vía blanca? No te puedo decir porque aquí es más seguro Pero cuando se pone tan bien esto aquí La misma gente acaba con la guagua No, lo que tiene que haber es si es calle ahí Pero no tiene que haber más guagua Porque cuando ve, cuando ve, hay más posibilidad de transporte No se forma lo que se forma aquí Gracias, mi cielo La culpa es quien la tiene No se, el gobierno que es el pueblo La cantidad de ómnibus Único medio de transporte para la mayoría de la población cubana No satisface sus necesidades Agregándole el calor en un ómnibus abarrotado de personas Sin aire acondicionado en pleno verano Provoca malestar, agresividad y frustración La guagua es como una película de sábados en la noche Donde ocurre violencia, sexo y lenguaje para adultos Se desmayan las personas deshidratadas por el calor Y la deficiente alimentación O solo por pisarle un zapato a una persona Le dan de puñaladas O el mejor de los casos Encontrarse un vendedor ambulante como este Viente blanquito a los tres brillantes Vamos caramelos, guantanamelos Si no me lo compro me desespero Caramelos de la isla de la juventud Te lleno de virtud Vamos caramelos con sabor a nieve Me quedo en la que viene Vamos hay caramelo De diferentes sabores y colores ¿Le gustaría comprar por favor? I have candy, different flavor and color You like to buy, please Su atención, por favor Procedente de Cárdena Acaba de ser entrada el caramelero Por favor, le sugerimos Que le compre en cualquier cantidad Muchas gracias ¿Le gustaría comprar por favor? You have attention Please from the Cárdena I see you at the carnival I have many for you You like to buy, please Caramelo de la tuna Ni llena ni de pura Oye, que no parece ni un extranjero por ahí De más que uno Caramelos de matanza Lo compras si el dinero te alcanza Caramelos de batabanos Si no te alcanza el dinero Te digo que no Según mucha gente dice Que el transporte no lo arregla nadie Mucho menos el designado Díaz-Canel Porque si lo arregla Quedarían desacreditados Sus antecesores Que no pudieron hacerlo en 60 años Así que tampoco Lo dejarían hacerlo En concreto El pueblo Será el único perjudicado En esta historia Si la olla de Trucaza no coge presión Échale la culpa a Donald Trump Que si se cayó la Wi-Fi no se ve el televisor Échale la culpa a Donald Trump Que si vino Irma, que si entró un ciclón Échale la culpa a Donald Trump Que si la capa de ozono te da mucho calor Échale la culpa a Donald Trump Ay, mamá Hoy un poco preocupado buscando la solución Porque yo me he metido en Wi-Fi no le encuentro salvación Y te acaso una pregunta que me dé la solución A tu esta cuestión